Ha nacido en mi rato En el ancho dos arbolitos Dos arbolitos que parecen gemelos Y desde mi casita los veo solitos Bajo el amparo santo y la luz del cielo Nunca están separados unos del otro Porque así quiso Dios que los dos nacieran Y con sus mismas ramas se hacen caricia Como si fueran novios que se quisieran Arbolito, arbolito Bajo tus ojos Voy a esperar que el día cansado muera Y cuando estoy solito Mirando al cielo Y yo pa' que me mande una compañera Arbolito, arbolito Me siento sol Quiero que me acompañe hasta que muera Nunca están separados Unos del otro Porque así quiso Dios que los dos nacieran Y con sus mismas ramas se hacen caricia Como si fueran novios que se quisieran Arbolito, arbolito Bajo tus ojos Y con sus mismas ramas se han caricia Y con sus mismas ramas se han caricia Y con sus mismas ramas se han caricia Pido pa' que me mande una compañera Arbolito, arbolito Me siento sol Quiero que me acompañe Hasta que muera 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 Hasta que muera